¿Qué rayos hacen aquí? Oh, 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 le explicaré. ¿Están robándome? Nadie lo está robando, cálmese. No se mueva, no se mueva. Solo bajaré el arma. ¡Dim! ¡Dim! Llama al 911. Yo no pensé... ¡Ahora! Oye, oye... No, 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 no así. Hermano. ¡Dim! Ya es hora, Sammy. ¡Dim! ¿Oyes? Asia. ¿Bien? Ah, vamos, me gusta esa canción y lo sabes. ¿Qué? No entiendo. ¿Está bien? No, creo que... ¿Qué? Tuve un sueño extraño. ¿Sí? ¿Enanos o payasos? Conduzca con cuidado, señor Piquet. Hoy presentamos... ¡Punto misterioso! No puedes sentarte si no ordenas algo, Cal. Conocer las reglas. Un café. Oye, martes, puerco en parrilla. ¿Es martes? ¿Sí? ¿Les tomo su orden? Sí, yo quiero el especial, tocino doble y café. Nada para mí, gracias. Dígame si cambié de opinión. En serio, Sam, este trabajo es pequeñez. Deberíamos de estar buscando a Bella. Oye, ¿estás conmigo? ¿Qué? Seguro que estás bien. ¿Tú no...? ¿No recuerdas nada de esto? ¿Recordar qué? De esto, de hoy, como que... ¿Que ya había pasado? ¿Como un déjà vu? No, como que esto... En serio, ya había pasado antes. Sí, como déjà vu. No, no hablo de déjà vu. Te pregunto si sientes que estamos viviendo el ayer otra vez. Escucha, si eso no es déjà... No, no, no lo digas. No me... Café negro y salsa picante para el... ¡Ay! ¡Diablos! Gracias. ¡Qué reflejos! ¡Qué reflejos!